Hola, buenas. En este tutorial os voy a enseñar un poco cómo funciona el personaje base de Unreal Engine, el de tercera persona, Third Person Blueprint Character. Bueno, en verdad para hacer personajes el workflow es un poco distinto, pero es interesante ver cómo funciona para saber cómo recrearlo, porque básicamente ellos han elegido la mejor forma de hacerlo. Y básicamente es este personaje. Bueno, el mapa es un mapa de prueba del proyecto de un videojuego, pero básicamente vamos a aprender cómo funciona este personaje. No vamos a cambiar nada, simplemente ver todas las partes que tiene. El personaje sí es un Character Blueprint. Si creamos, se puede crear aquí Character Blueprint, aunque yo lo que hago es normalmente duplicar el que ya existe aquí, en Third Person Blueprint Blueprints. Y cambiarle lo que haya que cambiarle. Básicamente tiene, por un lado, lo que es el personaje en sí. Tiene una cápsula de colisión para las cosas del mapa y tal. Y una cámara que va con una vértiga, con un boom, ¿no? El personaje en sí, si lo abrimos, vemos que es un Esqueletal Maze, que es esto. Básicamente es un modelo con un Esqueleto. Bueno, aquí tenemos todas las opciones de estos Blueprints que tiene el personaje en sí, que van asociados. Cada Blueprint, o sea, de estos se suma para formar el personaje, no son intercambiables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Esqueleto, que en este caso me lo está abriendo aquí, ¿vale? Un momento. Y podemos ver, pues, todos los huesos, que todo está bien, probar a mover, bueno, en fin. Y tenemos aquí, bueno, un tema del Blend que ya veremos. Por otra parte tenemos el Esqueletal Maze, que es la malla en sí asociada a ese esqueleto con sus materiales. Y aquí viene un poco lo complicado. Tenemos un Animation Blueprint, que es el Blueprint que gestiona las animaciones. Por una parte tiene un Event Graph, es decir, donde programamos todos los nodos, todos los Blueprints, el clásico de Unreal. Pero por otra parte tiene lo importante de este Animation Blueprint en concreto, que es el Animation Graph. El Animation Graph es un sitio donde se le dice qué animación tiene que hacer en cada momento en función de ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí vemos que tiene una animación de idle run, es decir, quieto y andar y correr, y un loop de salto. Esto es muy típico de los AAA, que el loop de salto tenga inicio del salto, el salto en sí y final de salto. Nosotros lo vamos a hacer en este sentido más fácil con animaciones que simplemente ejecute la animación y vuelva, que no haya pasos intermedios porque es bastante más fácil y encajan mejor las animaciones. Aquí dentro de cada uno de estos estados que haría la animación, aquí podemos probarlo. Por ejemplo, si yo le doy a Jump, en este caso se llama IsInAir, que si está en el aire, vemos que hace eso, se queda en el loop y cuando deja estar en el aire acaba. Este pasa por la primera, mantiene el loop y cuando desmarcamos se cae. Y lo mismo con la velocidad, si incrementamos la velocidad, empieza a andar y luego a correr. Esta animación sí que es un poco difícil porque, como podemos ver, en las animaciones de salto y tal, simplemente es una animación que tenemos aquí, pues varias animaciones, la que sea saltar, hablar, agacharse, tal, y se reproducen y punto. Pero en el idle run es algo más complejo y hay algo que se llama blend space. Blend space es algo que simplemente hace un blend, es decir, mezcla una animación con otra o con varias, según un valor, en este caso la velocidad. Aquí también podríamos arrastrar cualquier animación y veríamos que si la velocidad es tal, anda, y si es esto, salta porque es la que acabo de meter ahora, para demostrarlo, vaya. Y bueno, en fin, sería un blend space. Y en el animation blueprint, en el event graph, es donde se cogen todos esos valores para que eso funcione bien. Por ejemplo, aquí está cogiendo todo el rato el valor de nuestro personaje. Sin más, esto viene hecho, es la mejor forma de hacerlo, simplemente copiar, pegar y modificar, porque no hay nada nuevo aquí. Y simplemente está seteando la velocidad todo el rato, que va a ser lo que determine que nuestro personaje ejecute este blend space en un punto o en otro, ¿vale? Básicamente ese es un poco el workflow general. En cuanto al blueprint del personaje en sí, lo que tenemos son entradas, inputs, que son moverse hacia adelante, moverse hacia los lados, y el tema de girar la cámara, y el tema de salto. Bueno, estos inputs podrían ser letras, dice, ¿por qué pone move forward y no la W? Bueno, pues para que funcione con varios controladores y tal, aquí en los settings en inputs, vemos que jump, pues tiene asociadas todas estas teclas. El espacio, la A en el mando, la L en, pues en VR o lo que sea, y se pueden asignar distintos inputs para la misma acción, para no tener que poner todos los botones cada vez que queramos que haga algo. Esto viene por defecto, es bastante útil, incluso tiene un input touch para móvil y tal, bueno, sin más. Saber que si aquí pone de 0 a 1, pues el personaje se mueve adelante, porque forward vector entre 0 y 1, y aquí sería entre 1 y menos 1, bueno, entre 1 y menos 1, ¿verdad?, porque se puede mover hacia atrás también. Y aquí derecha e izquierda, y esto simplemente sería para controlar la cámara, ¿no? Yo, pitch, que es hacia arriba, y yo hacia los lados, bueno, esto depende también del eje y tal, pero bueno. Y lo mismo para girar. Sin más, saber que esto funciona así, y que si lo ejecutamos podemos ver en simulate, si seleccionamos esta ventana, podemos ver cómo se está ejecutando todo el rato estas acciones, incluso podríamos monitorizar este valor, watch this value, y ves que pone 0, uy, y sin embargo, si nos movemos, veis que ese value cambia a 1, si fuera con un joystick, pues tendríamos números intermedios entre el 0 y el 1, y lo mismo con jump, vemos que no pasa nada, y si le damos a jump, jump, y jump release, que es soltar el espacio, este modo simulate es, bueno, bastante interesante, sobre todo cuando nos quedamos atascados con algo que no podemos solucionar igual con un print string o con otro tipo de herramienta, pues nos salva bastante. Y aquí, lo mismo, en el animation graph podemos ver también simuladas las distintas animaciones, ¿no? Claro, tendríamos que seleccionar a nuestro personaje, aquí no me deja, bueno, es que el animation blueprint es compartido entre varios personajes, entonces a veces puede que no me deje seleccionar a quien yo quiero, porque de hecho no está funcionando en este momento, porque nos marca 100 todo el rato, y debería pasar por el salto, pues con los nodos como hemos visto antes, ¿no? No sé si simplemente en esta ventana no ha funcionado, porque aquí sí que vemos que se está transmitiendo la info y todo el tema, ¿vale? Nada, simplemente este es un poco cómo funciona todo el personaje en sí, con todas estas ventanas se puede controlar al personaje, aquí podemos ver los recursos en la carpeta del Manicuin, pues vemos que tiene su animation blueprint, que es la que acabamos de abrir, su blend space, si al final están todas asociadas aquí, una vez abres una, pues cada una va asociada a las demás, así que no hay mucho donde esperar. Y nada, por último habría la de physics, que es básicamente como la chicha del personaje para colisionar con, si lleva ropa, por ejemplo, si lleva una falda, si lleva un traje, pues esta especie de flotadores es lo que se usa para esas colisiones, son como cápsulas, son cápsulas de hecho, se pueden modificar, se pueden hacer más complejas, más simples, lo que sea, y esto también vale para las colisiones físicas, por ejemplo, si le cae una pelota a la cabeza o algo que tenga físicas simuladas, pues se usa esto en vez de la cápsula. Sin más, cada una va asociada a su hueso, y esto es lo que nos permite, por ejemplo, poder hacer personajes con ropa y que la ropa sea cloth, como una simulación de ropa. Y bueno, esto sería un poco todo. Y bueno, esto sería un poco todo.